Gonzalo Rodríguez, alias Sony, es de Merlo, provincia de Buenos Aires, y tiene 19 años. Tiene que saber que es capaz, saber que tiene las herramientas para ganar la voz argentina si se lo propone. Además de cantar, tiene una habilidad muy particular. Yo en realidad empecé haciendo así. Y después un chabón que se convirtió en mi cuñado me dijo que lo que yo hacía era beatbox, ¿viste? Y yo decía, no, yo hago así. Y comencé a entender que lo que hacía estaba bueno. Gonzalo entendió que podía valerse de su don para ganarse la vida. Mi nombre es Sony, lo que hago es beatbox, una rama de hip hop. Sin embargo, su verdadero sueño es otro. Y básicamente yo me siento más cómodo últimamente cantando que haciendo beatbox. Para darse una oportunidad, se presentó al casting de la voz argentina. Y aunque le cuesta confiar en sí mismo, triunfó en cada una de las etapas. Y el de los dos que va a ir al show en vivo, Gonzalo. Yo en realidad no me tengo mucha confianza. El que me tiene confianza es Axel. Yo solamente me dejo fluir. Tiene que aceptar que tiene talento. Gonzalo llega a los shows con la humildad que lo caracteriza y su sueño intacto. El clásico de Tepolís, Every Breath is Take en castellano. Siempre te amaré aquí por Gonzalo Rodríguez. Donde tú estés, yo aquí estaré. Cada amanecer, cada anochecer, siempre te amaré. A ti me entregaré. Y por primera vez yo te sentiré. Será fiel por fiel, siempre te amaré. Y descubrir la mujer en ti. Y reconocer que siempre te amaré. Donde tú estés, yo ahí estaré. Cada amanecer, cada anochecer, siempre te amaré. Tu adiós derrumbó todo mi ser. Estoy tan solo y perdido y no sé qué hacer. Dando vueltas estoy en el ayer. Siento temor de perderte otra vez. Estoy tan vacío, vuelve a mí. Y descubrir la mujer en ti. Y reconocer que siempre te amaré. Y reconocer que siempre te amaré. Siempre te amaré, Gonzalo Rodríguez. Muchísimas gracias. Bueno, y Gonzalo viene de un momento personal muy, pero muy difícil. En estos últimos días, falleció su mamá. Imagino que, nada, te acompañamos todos en el sentimiento. Y lo difícil que debe ser para vos estar acá, sobre este escenario. Yo solamente, lo único que puedo decir en este momento, es que no importa lo que haya, lo que pase de este momento en adelante. Sinceramente, yo canté para mis dos ángeles que están allá arriba. Que son mi papá y mi mamá. Que quisiera que estuvieran en este piso esta noche. Pero que no pueden estar, porque la vida es injusta. Amen a todas las personas que tienen a su alrededor, como a nadie. Muchísimas gracias a todos. Los amo y gracias a vos, Axel, por esta oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, pensá... Tu mamá te ha acompañado también cuando viniste acá al Casti. En las distintas etapas. Y estaba muy, pero muy orgullosa de vos. Y seguramente eso también tiene que acompañarte. Tenés sentimiento de eso. Lo sentimos mucho. Y nada. Fuerza, eh. Fuerza. Muchísimas gracias a todos. Axel. Gonzalo, no por redundarse el momento difícil que estás pasando. Por eso, en nombre de todos los que estamos acá y todos los que están viendo, me atrevo a decir que te agradecemos por tu entrega, por la interesa con la que cantaste. Sos un grande. Sos un grande en todo sentido. Esa fortaleza que te hizo parar acá en el escenario hoy día y cantar esta canción, que estaba elegida hace muchos días. Veinte, veinticinco días elegida ya de antemano y vos decidiste subirte acá al escenario y cantarla igual. Así que gracias por eso. Por otro lado, sorprendidísimo por lo que estás creciendo, una persona que desde que las primeras veces que hablamos no creías mucho en tu voz. Estabas acostumbrado a hacer beatbox, que es un don enorme que tenés. Pero en tu voz cantada no creías tanto. Y hoy, a mí me dejaste con la boca abierta. Me miraba con los chicos, el sorprendido. La verdad que... La verdad que te agradezco. Te agradezco. Y bueno, a seguir adelante. Gonzalo, tenés muchísimo por delante. La gente te adora. Sos un imán. Así que gracias. El aplauso para Gonzalo Rodríguez.